Yo me llamo Luisa Poma Félix y soy una de las socios de Kiva y yo estoy muy agradecido por apoyarnos, yo y el resto de la gente igual seguramente porque nos apoyan bastante a crecer y aprobó a usted, a la señorita Milagros y a todos en general y muchas como yo deben estar muy muy contentas porque Kiva nos da la mano para poder crecer y gracias a todos.